Amigos de Mapajeo Político, feliz comienzo de octubre y no son buenas noticias para el mando ucraniano. Señores, ha caído en manos rusas UGLEDAR, la inexpugnable fortificación ucraniana, donde los rusos intentaron por dos años tratar de entrar con la brigada de marina número 155, pues hoy ha caído completamente en manos de la Federación de Rusia. Vamos a revisar todos los detalles. Un gran golpe dio la Federación Rusa el día de ayer a la brigada número 37 en Kherson. Vamos a revisar todos los detalles y notificaciones en el mapa. Acompáñanos hasta el final de nuestro informe. La Federación lanzó el día de hoy de nuevo otro ataque con drones kamikaze. Eran dos en varias zonas en el territorio ucraniano, a saber, en el área de Vilacerca, al sur de Kherson, fuentes ucranianas reportaron explosiones al sur de Kiev. La defensa aérea ucraniana también estuvo muy activa en el área sur de la región capital, en Kiev. En Kremetsu también se escucharon detonaciones durante la noche. Los drones rusos, o la madrugada de hoy, primero de octubre, los drones rusos volaron hacia objetivos ucranianos en la región de Poltava. En Kremetsu se informa, fuentes ucranianas, que se escucharon explosiones y hubo incendio, producto de las llegadas de los drones rusos. En el área de Kirovograv, las fuerzas aeroespaciales rusas también llevaron a cabo ataques contra objetivos ucranianos en las regiones de Cherkassi, Kirovograv, Nikolae. Según algunos informes, los trenes de carga militar que circulaban en dirección este volvieron a ser objetivos de los ataques rusos también en el área de la región de Kirovograv. La defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania reportan que derribaron 29 de los 32 drones kamikazes. Eran dos lanzados por la federación en la madrugada de hoy, primero de octubre. Vámonos al área de Kerson, vamos a abrir el mapa. Tenemos la coordenada exacta, un gran golpe, asestó la Fuerza Armada de Rusia a una reunión de las Fuerzas Armadas Ucranianas, exactamente la brigada número 37, que funciona en el área de Kerson, en el área de Velika Alessandrovka. Acá tenemos en la parte norte del lado derecho de Kerson, exactamente acá. Vamos a revisar un video en una escuela que comúnmente utilizan el mando ucraniano para realizar sus reuniones. Exactamente en esta escuela se hizo una reunión de la brigada número 37 y ya estamos viendo imágenes del ataque con un misil Iskander el día de ayer y esto poco se sabía. Hubo una reunión de esta brigada número 37, apareció información sobre la planificación de una grande reunión de los dirigentes de esta brigada. Después de algunos acontecimientos, el dron ruso ya estaba filmando la llegada de los autobuses de las Fuerzas Armadas de Ucrania, vino según los informes mucha gente, allí vemos los detalles en este video, minibuses llegaban a esta zona, una docena y media de coches, unas 70 personas, la mayoría agentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La reunión estaba prevista en un edificio escolar que llevaba mucho tiempo sin funcionar, no tuvieron tiempo incluso de instalarse cómodamente porque allí llegó un misil táctico operativo Iskander, que bueno, llegó prácticamente sobre el edificio de la escuela de manera preliminar en la base donde se reunían estos mandos de la brigada número 37. Los resultados fueron los siguientes, minibuses fueron destruidos 3 unidades, vehículos de pasajeros 12 unidades oficiales, vehículos oficiales 40 unidades más o menos y entre personajes estamos hablando de pérdidas ucranianas de hasta 20 personas en este ataque en el área, a ver, de Velika Alessandrovka en el margen derecho de la región de Kerso. Duro golpe para la brigada número 37 de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Vamos a seguir revisando, como todos sabemos el día de ayer, las fuerzas israelíes aparentemente ya habían entrado en el Líbano. Vamos a revisar reportes que nos llegaban en la noche de ayer a las 23 y 20 horas. Los combatientes de la resistencia islámica atacaron con armas apropiadas los movimientos de los soldados israelíes a los huertos situados frente a las localidades de Aldasei y Kafakilá y provocaron bajas confirmadas entre los militares israelíes. Las Fuerzas Armadas Libanesas, atención con esto, es un detalle importante, las Fuerzas Armadas Libanesas no participarán en el conflicto de acuerdo con las recomendaciones pertinentes de la ONU, al menos por ahora se sabe eso, ¿no? Por eso se produce un redespliegue del personal militar regular que será sustituido por combatientes de Hezbollah que tienen un estatus diferente y que participan en las hostilidades contra Israel. Por supuesto, todo puede cambiar en este momento y los combatientes de las Fuerzas Libanesas que se han retirado a 5 kilómetros se unirán probablemente después, pero por ahora Hezbollah incluso le ha dicho a Irán que puede manejar esta situación contra los israelíes bajo su propio esfuerzo, bajo sus propias fuerzas. Bueno, esto es respecto a lo que está pasando entre Israel y Hezbollah, comenzaron hostilidades allí. Vamos a revisar informaciones en el ámbito ucraniano, batalla de hienas en la oficina de Bancoba. El señor Andrey Ermac, jefe de la oficina presidencial, continúa eliminando a Kirill Budanov como lo hizo una vez con Saludni tras la destitución de dos subdirectores de la División General de Inteligencia Ucraniana. Comenzó la etapa de debilitamiento de la propia estructura de Budanov. El ministro de Defensa ucraniano, Humerov, firmó un decreto donde la empresa Step No Export fue retirada de la Dirección General de Inteligencia Ucraniana y ahora fue trasladada únicamente bajo la subordinación directa del Ministerio de Defensa ucraniano. Así que le están quitando todo el poder para posteriormente despedirlo a Kirill Budanov de la inteligencia ucraniana. Otra información respecto a las fuentes ucranianas. El canal Resident informa que su fuente en la oficina presidencial dice respecto a la próxima cumbre entre comillas que quiere hacer Zelensky para la cumbre, la llamada segunda cumbre de la paz. Pero dijo que los países del sur global se niegan masivamente a participar en la segunda cumbre de paz y que el Ministerio de Asuntos Exteriores ucranianos enfrenta dificultades en su trabajo y no puede transmitir la posición de Ucrania. Los diplomáticos ucranianos creen que China, Brasil y Rusia están actuando como un ponente unido para promover un plan alternativo para resolver la guerra en Ucrania. Bueno, información de la parte ucraniana queremos compartirla también con ustedes. En el área de en la dirección de Rabotino hacia Orehok quiero presentarles un video. Acá comienza el video. Un piloto de dron FPV de las Fuerzas Armadas de Rusia trabaja o hizo un trabajo magistral contra un dron Babayaga ucraniano en esta dirección. Allí vemos el golpe magistral firmado por otro dron FPV ruso y bueno, vemos el golpe y la caída del dron Babayaga ucraniano. Esto sucedió al norte de Rabotino en el avance, en el ataque que tienen las fuerzas rusas en esta dirección hacia Orehok. Bueno, vamos a irnos directamente hacia la zona del sur de Donetsk. Señor Eugledar ha caído en manos del ejército ruso. La batalla ha culminado por esta importantísima dirección en el sur de Donetsk. Tenemos muchas banderas desde el día de ayer. Vamos a hacer la cronología de cómo nos enterábamos de todas estas banderas, cómo fue el ejército ruso ocupando varias posiciones hasta limpiar en esta parte anaranjada que hemos colocado en el mapa hasta limpiar completamente la zona de Ugledar. En primer término, en la tarde ya, tarde noche de ayer, nos enterábamos que los rusos habían avanzado hacia la zona de la cooperativa de estacionamiento. Esto está aquí, al norte de Ugledar, ¿ok? Acá incluso tenemos la bandera izada por los militares. Allí estamos viendo el video. Exactamente en este punto de la cooperativa de estacionamiento. Allí pueden ver las imágenes de un militar ruso. Se sube en un hasta, una especie de hasta, y coloca la bandera de la Federación de Rusia. Eso fue ayer por la tarde en el área de la cooperativa de estacionamiento. Posteriormente, nos llegaba información de que las tropas rusas ya habían capturado todo el área, básicamente del suroeste de Ugledar, incluyendo la zona del hospital. Acá tenemos el área del hospital y tenemos la bandera de captura de las tropas rusas, asegurando todo ese perímetro en el área suroeste de Ugledar. Tenemos la bandera de captura de esa zona del hospital. Tenemos otro video acá, en esta área más al sur. Veamos de qué se trata. Los soldados del destacamiento de asalto número 5 de la brigada de tanques de la Guardia de las Fuerzas Armadas de Rusia despejaron el edificio de gran altura en la parte occidental de Ugledar. Este edificio que estamos viendo allí, pueden ver en el video, esta especie de aparatos, me imagino yo, de aires acondicionados, que se ve allí también en el video. El avance de estos grupos de ataque, de avance del ejército ruso, contaron con el apoyo de los exploradores de la quinta brigada de tanques de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Aquí avanzaron en total, en esta área suroeste, en el área occidental de Ugledar, avanzaron. A ver, no tenemos el avance acá reportado, pero rápidamente nos vamos a nuestro mapa de edición. Tenemos acá el avance en total en kilómetros cuadrados, dos puntos, poco más de 2.2 kilómetros de avance en esta área sur de Ugledar. En el área norte, en el área de la cooperativa de estacionamiento, tenemos al menos 0.3 kilómetros cuadrados en esta zona de la parte de los estacionamientos. Bueno, posteriormente nos llegaba información ayer en la noche, fíjense, las interceptaciones de radio ruso decían que los ucranianos habían recibido la orden de retirarse, pero básicamente, como lo hemos venido diciendo, todos no podrían retirarse de Ugledar. A finales del 30 de septiembre, la Fuerza Armada Ucraniana comenzó a retirarse de Ugledar. A pie en pequeños grupos de dos y de tres personas a través de las zonas forestales y campos al norte de Ugledar. No todos pudieron llegar a las zonas de Bojo y Ablenca. Los infantes de marina de la brigada número 40 observaron como grupos ucranianos en la zona del norte de Ugledar esperaban la evacuación, pero el transporte, por razones obvias, no llegó porque la artillería rusa y los drones los hubiesen destruido completamente. Como resultado, los militares se fueron a pie hacia el norte de Ugledar y no todos pudieron, como lo hemos venido diciendo, llegar hacia zonas seguras. Los oficiales de reconocimiento de la brigada número 36 y de la brigada número 14 de las fuerzas especiales del grupo Vostok ya habían elevado sus drones en la tarde de ayer antes de recibir órdenes de retirada del general Szynski. En general, la resistencia ucraniana Pocal todavía permanecía en la ciudad, pero la defensa organizada en la ciudad estaba prácticamente rota. Si tal vez la limpieza final lleva más tiempo, pero esto ahora será una continuación de la agonía de los defensores. Esto sucedía en la noche de ayer. Posteriormente nos llegaba todavía más información. Las batallas por Ugledar están a punto de terminar. El ejército ucraniano retiraba la mayor parte de sus fuerzas de esta localidad, dejando solo algunos pocos de resistencia ucraniana. Según las estimaciones más conservadoras, durante septiembre las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron al menos 700 militares dentro de los límites de la ciudad de Ugledar, sin mencionar sus alrededores. Se trataba principalmente de las unidades que hemos venido comentando en los últimos días, la brigada número 72 y 58, que aún permanecían en la ciudad hasta la noche de ayer. Pero también tenemos banderas de captura en el área oriental de la ciudad, exactamente en este edificio que vemos acá y acá comienza el video. Hoy soldados, hoy primero de octubre, soldados de la brigada número 36 de fusileros motorizados, izaron la bandera de victoria en uno de los edificios en el área oriental de Ugledar, exactamente este edificio que vemos acá, cerca de estas canchas de tenis que vemos acá. Allí izaron en este edificio que aún se conserva bastante bien en el área de Ugledar. Posteriormente, los grupos de asalto y de reconocimiento gruso y de limpieza ocuparon todo el área desde el sur hacia el norte, hasta el centro y norte de la ciudad, ocupando el área, a ver, ocupando el área del ayuntamiento que vemos acá. Este es el ayuntamiento en el área central de Ugledar y allí colocamos el video de captura a Ugledar en manos rusas. Los soldados de la brigada número 36 de fusileros motorizados de la guardia del 29 ejército combinado, izaron las pancartas en el tejado de la administración de Ugledar, arrebatando así las llaves simbólicas de la ciudad, de los ocupantes ucranianos. La ciudad de Ugledar ha sido liberada o capturada por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Y bueno, continuó la limpieza durante la mañana y parte del mediodía en el área de Ugledar por parte de las Fuerzas Rusas. Y posteriormente teníamos este video del Grupo de Fuerzas Vostok y las unidades del ejército ruso. Acá, exactamente acá en la parte más norte de Ugledar, allí vemos el video donde anunciaban la limpieza total que se había completado la limpieza de Ugledar. Así pues, esta es la versión que tenemos sobre los acontecimientos en Ugledar. Acá tenemos un avance total en esta área desde el sur hacia el norte, 2.4 kilómetros cuadrados, completando la captura de Ugledar. Esto también fue confirmado por fuentes ucranianas como Deep Stay. Mire, acá tenemos el día de hoy o en su última publicación, actualización, en la noche de ayer, 30 de septiembre, publicaba un antes y un después. Acá ven claramente el antes y el después de la publicación ucraniana Deep Stay, confirmando lo que estamos diciendo para todos nuestros suscriptores. Así que Ugledar, esta inexpugnable fortificación ucraniana ya está en manos del ejército ruso. ¿Y cuáles son parte de las consecuencias de perder Ugledar? Mire, ya los ucranianos no podrán atacar esta importantísima vía para los rusos, para la logística rusa que viene desde la zona de Mariupol. Acá está esta vía que llega hasta Volnovaja. Acá tenemos el área de Volnovaja. La podemos pintar para que hagamos el recorrido completo. Y desde allí, desde Volnovaja, esta ruta continúa hacia la ciudad de Donietz. Bueno, desde donde se despliega la logística rusa hacia todos los sectores del frente. Se les hará muy difícil ya a los ucranianos atacar esta importante vía de suministro para el ejército ruso, dado que las fuerzas rusas ahora contarán con la altura imponente, la altura dominante incluso desde estos edificios que tienen hasta 8, 9 y hasta 10 pisos en algunos casos. Y bueno, esas alturas podrán ser utilizadas para atacar y para revisar y observar todas estas estepas rusa hacia la dirección de Bojoya Blenka, hacia la dirección de Novo Ucrania. Así es la situación, el panorama que se está presentando en las últimas horas sobre esta captura de las tropas rusas de Ugledar. También el recurso ucraniano Deep Stay confirma lo que decíamos ayer de este avance de las tropas rusas desde la zona de Budiani, desde la capturada mina Yusno-Dombaskaya número 3, que se está exactamente acá en esta zona. Y bueno, acá nos muestra la parte ucraniana, el recurso ucraniano Deep Stay del ataque ruso hacia la dirección de Bojoya Blenka. Ya los rusos están a poco más de kilómetro y medio de esta dirección de Bojoya Blenka. Bueno, seguimos avanzando. Vámonos cerca de allí, hacia la zona de Konstantinovka. Los rusos siguen avanzando hacia la dirección de Katerinovka, a pesar de la gran cantidad de drones FPV en el cielo. Aquí avanza, mire, muy cerca ya del sur de estos almacenes al sur de Katerinovka y en el área este. Incluso hay algunas fuentes que dicen que ya ha comenzado el asalto ruso dentro de las primeras calles de Katerinovka. Y bueno, tenemos un avance acá de 1.7 kilómetros cuadrados desde Konstantinovka y desde esta cornisa. A ver, desde esta cornisa que vemos acá, este es el barranco, el barranco Solek Naya, pues allí están avanzando los rusos hacia el norte, hacia esta localidad de Katerinovka. Seguimos, vamos a revisar más información en el área de Kurahov. Mira, se presentó un video de unos militares ucranianos diciendo cualquier cantidad de barbaridades contra el presidente Zelensky, porque acá comienza el video, porque los había dejado sencillamente sin reservas y sin equipamiento militar a los militares ucranianos en el área de Pokros y Kurahov. Quiero expresar una opinión que es muy popular entre nuestros combatientes en las filas de las Fuerzas Armadas Ucranianas, especialmente desde nuestra dirección de Kurahov. Esta es una opinión sobre nuestro presidente Zelensky, a quien, bueno, lo llaman de todo allí en esta publicación de este video. Y bueno, critican la operación en el área de Kur, que utilizó todas las reservas que allí tenían, en el área de Pokros, en el área de Kurahov, y bueno, fueron enviadas allí. Les dicen a Zelensky que nos dejaste sin reserva. Aquí no hay nadie en nuestra retaguardia. Estamos sentados aquí. Allí siguen diciéndole cualquier cantidad de cosas a Zelensky, esperando que un dron ruso venga hacia nosotros, o una FAC nos destruya, o cuando los soldados de asalto rusos vengan acá por nosotros. No hay nadie que nos cubra, pues acá esperaremos que nos destruyan. Es lo que dicen con un tono bastante amplio estos militares ucranianos sobre su presidente Volodomir Zelensky, que bueno, realizó esa telenovela de la invasión, de la incursión ucraniana en el territorio de la región rusa de Kur. Bueno, palabras de estos militares ucranianos en esta zona. Bueno, en esta área siguen habiendo combates muy feroces en la dirección hacia Oleksandropol, hacia la dirección de Soriani, hacia la dirección de Gornik. Incluso ayer habían fuentes que decían que el ejército ruso ya estaba asaltando el área de Ismailivka o Ismailovka, cerca de Gornik. Y bueno, acá hay todavía muchas tropas ucranianas en esta zona, en la parte oriental del río Boska, que el río Boska es esta línea que vemos acá, ¿ok? Este río baja desde la zona de Seleni Perchis, Seleni Druha, y bueno, pasa por todos estos asentamientos Soriani, Alessandropol y llega hasta Kurahou. Entonces, todavía hay tropas del ejército ucraniano que no se han retirado de esta bolsa que podrían capturar los rusos si comienzan a avanzar hacia la zona sur, hacia esta área desde Ismailivka hacia la zona de Ilinka. Podrían embolsar una gran cantidad de tropas ucranianas en este sector del frente, ¿ok? Bueno, es la información que se está manejando. Todavía no hay indicios de retiradas del ejército ucraniano de esta bolsa al noroeste de Krasnohorovka. Bueno, vámonos hasta la zona de Sukurine. Ayer hablábamos de dos posibles avances. Lo habíamos dejado en color oscuro porque no teníamos confirmación de esto. Bueno, hemos logrado confirmar la parte sur. Los rusos tomaron parte de la mina. Acá tenemos la mina de San Basilio el Grande. Tomaron este sector del sur y parte del norte de esta mina. Allí incluso tenemos evidencia de esto. Por eso queríamos confirmar este avance el día de ayer. Un usuario el día de ayer muy molesto dijo, nos dijo cualquier cantidad de cosas allí. Decía que no confiábamos en las fuentes rusas sobre estos avances, por lo que lo colocábamos en color oscuro. ¿Recuerdan el día de ayer? Bueno, lamentablemente nosotros queremos confirmar parte de estos, de estas fuentes que son muchas, la verdad, y que a veces se equivocan, otras veces no. Y bueno, nosotros confirmamos esta información. Bueno, allí vemos un ataque de los drones ucranianos a la posición de avanzada de las fuerzas armadas rusas en las zonas residenciales, en las afueras de la ciudad de Sukurino. Y esto confirma este avance de 1.6 kilómetros cuadrados. Ninguna fuente todavía ha mapeado este avance en esta zona norte de Sukurino, por lo cual nosotros para mañana, si no logramos confirmarlo, borraremos esta área en color oscuro, ¿ok? Bueno, un avance, repito, en el área sur de Sukurino de 1.6 kilómetros cuadrados. Seguimos avanzando, vamos hasta la zona de Selidove. Recordemos que ayer las fuerzas rusas ocupaban esta área de la gasolinería, ese avance lo narramos para todos ustedes, lo indicamos en nuestro mapa también. Pero más al norte, las fuerzas rusas desde Novogrodovka siguen expandiendo la zona bajo su control hacia esta área de la carretera E-50, que siguen los rusos tratando de cortar esta calle, esta carretera, en esta dirección. Aquí hay un importante cruce hacia Selidove, este que viene acá desde Pokros. Recordemos que la carretera E-50 viene desde Pokros, ¿ok? Acá baja hacia la zona de Selidove. Ayer las fuerzas rusas ocuparon este cruce que vemos acá, ¿ok? Así que los rusos ocuparon ese cruce y ahora a Selidove le queda esta calle que viene o esa carretera que viene desde Pokros. Esa es la intención, parece, de los rusos cortar esta carretera. Bueno, allí tenemos un avance de las tropas rusas de 2.1 kilómetros cuadrados avanzando desde el área oeste de Novogrodovka. Incluso fuentes como Suriaki Maps también hablan de este avance en la dirección de Novogrodovka. Allí están viendo la imagen de Suriaki Map. Seguimos avanzando, vámonos hasta la zona de Kruktiyar. El Ministerio de Defensa ruso en su informe de hoy dijo que unidades del grupo de tropas centro liberaron activamente la localidad de Kruktiyar, ¿ok? En la zona de Zulkiyar, en esta área de Lisivka, ¿ok? Al norte de Novogrodovka, las fuerzas armadas ucranianas están intentando contraatacar la zona norte de Novogrodovka. Nos dice este reporte de fuentes ucranianas. Quiero aclarar esto. Las tropas ucranianas están contraatacando hacia el norte. Las fuerzas de Ucrania han eliminado a las fuerzas armadas rusas de sus posiciones en el área del asentamiento de Sukhoi-Yar, que es esta área que vemos acá. Solo estamos esperando confirmaciones de esto. Pero en el área de Pokros, veamos que tenemos una información sobre la brigada número 3 de Azov. Recuerdan que esta brigada número 3 de Azov fue enviada en los últimos días de Afdivka y, bueno, simplemente salieron corriendo allí. Esta brigada de Azov, una de las brigadas más preparadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, simplemente no hace caso a lo que dice el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y simplemente no quieren ir a la zona de Pokros. Una fuente en la oficina presidencial dijo que Silsky se queja constantemente con Silsky sobre la tercera brigada de Azov, que no depende del Estado Mayor, pero sigue las instrucciones de la oficina presidencial. De hecho, una de las brigadas mejor equipadas de la Fuerza Armada de Ucrania no participa en la guerra y todas sus operaciones se desarrollan en sectores tranquilos del frente. Bueno, esto es lo que pasa con esta brigada número 3 de Azov. Cerca de allí, de Pokros, en el área de Udash, acá en el área de la estación del ferrocarril, hubo un ataque con misiles en la estación del tren de Udash con sistemas de lanzamiento múltiple Tornado S. Según la información disponible en la noche del lunes al martes, aproximadamente a las 010 del 1 de octubre, la Fuerza Armada Rusa, utilizando el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Tornado S, atacaron la estación del tren de Udash, donde en ese momento se encontraban combustibles y lubricantes que estaban siendo descargados en el tren que llegaba a esta estación. Como resultado de la llegada, tres tanques con combustible diésel comenzaron a incendiarse y allí tenemos las fotos de estos incendios. Al menos cuatro camiones cisternas de combustible de la brigada mecanizada número 72, que fue derrotada en Ugledar, ardieron durante toda la noche, producto de estos ataques con los sistemas de lanzamiento múltiple Tornado S. Bueno, seguimos, seguimos avanzando, vámonos hasta la zona rápidamente de la zona de Torrens. Allí tenemos un video veamos de qué se trata en esta área, porque hubo un pequeño avance de las tropas rusas en esta zona, en la avenida Desert Games. Acá avanzaron las fuerzas rusas al menos 140 metros en la dirección oeste. Acá en esta área avanzaron las tropas rusas. Y bueno, en el video que ya está corriendo podrán ver este almacén en una especie de supermercado. Se ve claramente estos toldos azules que vemos acá. Allí estaban atacando los drones FPV ucranianos a las posiciones del ejército ruso en ese edificio que ocupaban el día de ayer por la tarde. Y acá, bueno, se los traemos el día de hoy. Este avance para todos ustedes. Siguen avanzando los rusos en la parte central de la ciudad de Torrens. Seguimos avanzando. Veamos esta información que tenemos sobre las pérdidas y cifras escandalosas de las pérdidas de la Fuerza Armada ucraniana. Y eso vamos a hablar de este mes y del principio del año 2024. Las pérdidas totales, atención, de personal de la Fuerza Armada de Ucrania en septiembre del 2024, según datos, obviamente, y estimaciones del Ministerio de Defensa ruso, ascendieron a 71,565 militares ucranianos. Ojo, pérdidas, ¿ok?, entre abatidos y heridos. Según los informes, las pérdidas totales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desde el principio del año 2024, ascendieron a 410,600 personas entre abatidos y heridos. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Defensa ruso solo refleja en sus informes las pérdidas aproximadas de la parte ucraniana, solo en la línea de contacto, ¿ok?, sin contar los militares abatidos como consecuencia del uso de armas de precisión y de largo alcance o estas bombas planeadoras del ejército ruso en la profundidad del frente ucraniano. Bueno, seguimos. Luego de ver estas cifras escandalosas, vámonos hasta la zona de Makivka. Veamos, tenemos un avance. Recordemos que hace unos días, cuando se dio la captura de este territorio en Lugán, sigo recordándoles a nuestros queridos suscriptores, que ya Lugán está prácticamente controlado por el ejército ruso en un 2, quizás poco menos del 3%, aún está en zona de combate. Estamos hablando de la parte de la zona del Boscosa, de Ceresbrianka, esta zona que vemos acá, ¿ok?, y esta parte que vemos acá, donde está el oeste de Nelsky, el oeste de Makivka, el área oeste de Karmazinovka y el área del oeste también de Stelmakovka. Toda esta zona aún se produce en combates. Allí estamos hablando de 2.53% quizás del territorio de los Blas de Lugán. Bueno, en Makivka decíamos que esto es una zona baja y luego de que las tropas rusas ocuparan Makivka tenían irremediablemente que seguir con el avance hacia la zona oeste, en este caso hacia esta carretera que va hacia Gerekovka, ¿ok? Allí tenemos un avance pequeño de la fuerza rusa hacia esta zona boscosa que vemos acá y acá tenemos un video de comprobación. Drones FPPV ucranianos atacan las posiciones de avanzada en esta zona. Allí se puede ver claramente esta zona boscosa donde atacan estos drones ucranianos. Allí tenemos un avance de 0.2 en kilómetros cuadrados. Unidades de asalto ruso avanzan al menos unos 400 metros desde estas posiciones, ¿ok? En esta zona avanzan las fuerzas rusas. Y bueno, nos sigue diciendo este reporte y tomaron una nueva posición en la ladera hacia la altitud 168, que es básicamente esta zona. A ver, esta área que vemos acá es la zona, la altitud 168 a la que nos dice este reporte. Por eso es tan imprescindible que las tropas rusas sigan avanzando en esta área oeste de Makivka. Seguimos, vamos a seguir avanzando porque tenemos otra bandera de captura en el área, ya esta es la zona de Kharkov, cerca entre los límites administrativos entre Kharkov y Lugansk. Las fuerzas rusas desde Andrivka, ya capturada Andrivka hace un tiempo atrás, bueno, las tropas rusas lograron capturar la zona de Visneve. Esto lo dijo hoy el Ministerio de Defensa ruso en su informe. Según el Departamento Militar, los combatientes del Grupo Oeste liberaron durante la ofensiva la aldea de Visneve, la aldea de Visneve en la región de Kharkov en dirección a Svatobo Kreminsky. Este pueblo está situado entre Stelmajovka y Makivka, que anteriormente fueron liberadas por las tropas rusas. La propia Visneve, o Cherry en su traducción al español, no se mencionó anteriormente ni en los informes ni en los mensajes de otros recursos rusos. Allí tenemos un avance de las tropas rusas de 6.01 km2. Otras fuentes rusas también comunicaban este avance y la captura de Visneve en el territorio de los Blas de Kharkov. Así que otra bandera de captura por parte de las tropas rusas el día de hoy. Vamos a seguir revisando, vámonos hasta la zona de Bolchans. Otra bomba FAC 1500 cae sobre la zona de los edificios. Ya en Bolchans prácticamente no queda nada. Allí comienza el video. En esta área exactamente cae esa bomba FAC 1500 y bueno, vemos el poder de detonación de esta bomba FAC 1500 en el territorio de los edificios, de este dominó de edificios en Bolchans. Bueno, vámonos hasta la zona de la región rusa de Kurs. También tenemos información, pero antes quiero presentarles un video. Un tanque Leopard alemán que fue capturado por las tropas rusas durante la operación militar. Fue entregado de la empresa Uroba González en Rusia y bueno, el vehículo alemán se encuentra actualmente sobre gatos. Ya los especialistas del consorcio comenzarán a analizar los componentes, sistemas y conjuntos del tanque Leopard. Después de realizar los estudios patoanatómicos y analizar los resultados, se realizará una evaluación pericial de nivel técnico militar real de los distintos sistemas y del vehículo capturado en todo su conjunto. Y allí, bueno, seguramente los rusos darán esos detalles posteriormente o parte de esas tecnologías las implementarán en sus equipamientos militares. Varios videos también queremos compartir con ustedes. Esto fue ayer en la región de Sumy. Vemos una derrota de una locomotora que llevaba productos militares hacia la zona limítrofe entre la región rusa de Kurs y la región ucraniana de Sumy. Allí un dron Lancet logra impactar esta locomotora en la región de Sumy. Tenemos otro video. Esto fue también el día de ayer. No pudimos presentarlo en su momento. La destrucción de un MLRS Vampyr junto con los vehículos que lo acompañaban en la región de Sumy. Además de la destrucción de estos equipos, tanto el lanzador como los vehículos que lo escoltan, fueron destruidos hasta 20 ucranianos en esta zona de Sumy, cerca de la parte limítrofe con la región rusa de Kurs. Bueno, dos videos que queríamos presentarlos, sobre todo este sistema Vampyr, que fue el sistema checo, que fue atacado el día de ayer y destruido por las fuerzas rusas. Bueno, vamos a revisar el área del sur hacia la dirección de Plejobo. Ayer en nuestro informe anunciamos esta línea donde las tropas rusas avanzaron. Bueno, ya se confirma que las tropas rusas lograron expulsar hacia el territorio ucraniano a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Nuestras fuentes confirmaron el día de hoy que las tropas rusas continúan eliminando a la parte ucraniana, avanzando al sur de la aldea de Borki, expulsando a los ucranianos de las tierras rusas en la zona limítrofe. Allí tenemos un avance de casi cuatro kilómetros cuadrados. A ver, 3.75 kilómetros cuadrados. Otras fuentes también confirmaban en la noche de ayer y en la mañana de hoy este avance de las tropas rusas hacia el sur del área de Plejobo, que sigue siendo bombardeada. Todo el área norte de Plejobo sigue siendo bombardeada por las fuerzas rusas. Allí están atacando las bombas FAC. La aviación rusa no descansa en este sector del frente. Bueno, vamos a seguir revisando en el área de Kurs. Ayer nos dijo un usuario que apenas le dedicábamos dos o tres minutos en el área de Kurs. Es importante esta área de Kurs. Los ucranianos están tratando de abrirse paso, aunque ustedes no lo crean, en el área de este eje de Malalovnia hacia la dirección de Naydenov y Kamishovka. Allí todavía hay batallas. También hay batallas y esto fue también validado por el Ministerio de Defensa ruso. En el área de Kremeknoe, que es esta zona que vemos acá cerca de Olhovka y Korenevo, nos dice el Ministerio de Defensa ruso que los combates continúan en el área de Korenevo y hacia la zona del distrito de Suha. Las tropas rusas atacan Lyubimovka. Acá tenemos el área de Lyubimovka, de donde no pueden desalojar aún a las tropas ucranianas, así como de Nikolaevo Darino, que son las principales zonas ofensivas. También hubo enfrentamiento cerca de él, como les decimos, Kremeknoe, que es esta área donde la tierra firme siguió acumulando fuerzas, arrastrándolas hacia las zonas forestales. Acá está haciendo mucha presión las tropas rusas. También acá las tropas ucranianas, en el área de Kremeknoe, nos dicen estos reportes que están tratando de avanzar hacia esta zona, lo que confirma el reporte del Ministerio de Defensa ruso, pero están siendo atacadas por las bombas FAK rusas en todas estas áreas forestales. No es fácil la situación para el bando ucraniano en esta zona del frente. En el área, ya en la retaguardia rusa, hacia Lyubimovka, en el área de Veseli, tenemos la siguiente información. Veamos en el distrito de Lukosky los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estos son fuentes rusas de penetrar en la región de Kursk. No cesan. La parte rusa detuvieron dos intentos en la zona de la aldea de Novipuk, que está acá, más al sur. Según datos del frente, el enemigo está retrocediendo, pero sufre grandes pérdidas. No se llevan a los heridos y a los fallecidos. Se quedan en el campo. Fuentes ucranianas también hablan de la situación en esta zona de Veseli. Y nos dicen lo siguiente, que hay un nuevo avance de las Fuerzas Armadas Ucranianas en la cercanía de Veseli, dirigiéndose hacia Glukov. Al norte, las tropas ucranianas están atacando activamente a las Fuerzas Rusas en el área de Krasnobryanvisky, que es esta zona al sur de Volfino. Más o menos es lo que nos dicen los reportes, que las tropas ucranianas están atacando el área del sur de Volfino y en el área cercana a Veseli. Por dos vías están tratando de rodear el área de Veseli. Hasta ahora no tenemos coordenadas de avance, al igual que ayer seguimos esperando tratar de ubicar coordenadas de avance del ejército ucraniano, de lo que dicen las fuentes ucranianas, básicamente. Bueno, terminando nuestro reporte, vamos a revisar lo que nos dice rápidamente el Ministerio de Defensa ruso. El día 1 de octubre, 2.565 pérdidas ucranianas entre abatidos heridos, 13 vehículos blindados, incluidos 3 tanques, 25 sistemas de artillería, incluidos 2 cañones autopropulsados, 31 unidades de vehículos especiales, 31 vehículos aéreos no tripulados, 12 estaciones de guerra electrónica en CLAP-N. Y bueno, nos habla de la liberación de Virchane, también nos habla de la liberación en Doniette de Cructillar, nos habla de nueve depósitos de municiones de campaña, fueron destruidos en la dirección de Jarkov, Kupians, Doniette, Sur de Doniette y Kerson. Los sistemas de defensa aéreo rusos derribaron tres misiles tácticos operativos a Tank MS y tres misiles del complejo Himach norteamericano. La noticia del día, sin duda, la captura de Ugledar, señores. Ugledar completamente ha terminado la limpieza del ejército ruso en Ugledar. Solo falta que el Ministerio de Defensa ruso lo confirme en su nuevo informe, posiblemente el día de mañana. Bueno, gracias a todos por su atención, gracias a todos por sus visitas. Nos vemos mañana martes, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento a todo lo que pase en el frente ucraniano. Hasta luego.